Música Mira, ¿cómo estás amorosa? ¿Dónde te metiste? Recorrí todo el shopping Qué divino esta vez, qué gusto ¿Viste? Casi no es tu gusto No sé de dónde sacaste Qué suerte que viniste mamá Que vinimos, que vinimos, no sean maleducadas Mira, él es Miki Miki que es un amoroso tontano O sea que me buscó, me pasó a buscar por la cama solar Y espero que con suerte Me lleve a alguna otra cama Florencia Bueno, estoy muy feliz de que hayan venido a mi negocio ¿No está precioso? Es bárbaro, bárbaro Ahora, decime la verdad, decime la verdad ¿La caja camina o esto está funcionando Nada más que como una galería de arte? Bueno mamá, había ayer Todavía mucha gente no vino No te preocupes, no te preocupes Que va a venir todo el mundo Yo por lo menos le dije a todo el mundo Viene Piorrea, viene Norma, viene Puyeta Va a estar lleno Seguramente que alguno de ellos te va a comprar Alguna cosita Y vos también, seguro que algo vas a encontrar Algo divino para vos, ¿no? No, y Florencia Me gasté toda la plata que saqué hoy del banco Fui con Miki Fui a comprar unos compas Esa es la música que hemos comprado Ay, pero qué belleza Mirá, 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 mirá Te gusta, eh, te gusta, eh Pero mirá que no es solamente la cama solar Son unas inyecciones de Estados Unidos Que me ha aplicado Piorrea Hasta en los ojos me ha dado inyecciones Yo te quería perdonarme Yo lo digo por el local No por tu bronceado Caribe, claro está Bueno, disculpame Norma, disculpame Es que mi color es tan sorprendente Que pensé que vos lo sabrías, no sé, apreciar Claro que el local está de 10 Conocés a Miki, conocés a Miki Ah, no, no tuve el gusto ¿Cómo le va? No me lo mides mucho, Norma No me lo mides mucho, Norma Vení para acá, no me lo mides mucho No vaya a ser que absorbas por los ojos Toda la energía sexual que tiene este pendejo Que es mucha, Norma, eh Y vos sos como una aspiradora Cuidado, cuidado ¿Qué decís? Si sos vos la que parecés una pebeta, no yo Ay, Norma, por favor, qué horror ¿Cómo decís, pebeta? Vos lo primero que te tendrías que operar es el vocabulario, por favor Escuchame un poco como hablo yo Así después podés practicar Ponete en onda, te ponete en onda Miki, chabón, vení Te copa el place, decí la verdad No es refri Eso está muy bien, muy bien, Ine Pero esas copas verdes son mortales, eh Y porque, ¿sabes qué? Son las copas que dice el himno Bebel mortales Por favor, yo te pregunto ¿Cómo te decidiste, chiquita? ¿Sabés que esta es una estupenda idea, Flo? Pero claro, sabés, Norma, que estaba cansada de estar siempre en casa Siempre quieta Necesitaba más movimiento Miki, querida, si necesitabas más movimiento Hubieras usado la bicicleta computarizada Que yo te regalé para tu cumpleaños, Florencia Ay, mirá, Miki, mirá, no la había visto Mirá qué coctelera más maravillosa Es como la que tienen en ciroco Es igual para preparar los 30 Pero mamá, que no es una coctelera, por favor Ay, bueno, bueno Es un copón del Bajo Nilo Ay, qué maravilla Qué precioso Bárbaro, bárbaro Fija, a mí lo que me cae es el color, ¿no? Ay, Norma, Norma, pará, pará un minuto ¿Qué pasa? ¿Viste el churro que acaba de entrar, Norma? Por favor Haceme el favor, Norma Recuerdo haber visto unas tallas similares en el Metropolitano de Nueva York Ay, Nueva York, New York, no me digas que estuvo en la Gran Manzana ¿No es un mundo fascinante? Sí, es un mundo aparte ¿Y esos tapices, son colombianos? Estos tapices son los que teje la mamá de Maturana en el patio, bajo la higuera Son tapices de cartazina Y tienen unos diseños maravillosos, ¿no le parece? Sí, veo que tienen unos objetos realmente muy selectos Así que voy a volver con más tiempo Pero, ¿cómo no? Venga, venga cuando quiera Siempre será bien recibir Acabamos de abrir Mire, se va a llevar una tarjetita Bueno, es usted muy amable Me llama por teléfono cuando quiera Yo reconozco a una mujer fina cuando quiera Muchas gracias Bueno, venga cuando quiera, ¿eh? Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez Tal vez, ¿cómo no? Ay, 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 ay Esté agonadada Por favor Ay, Dios mío, me parece que voy a venir a despachar aquí con vos Acate, esto se te abre un mundo, ¿no? Norma, acá te casás y te llevan de luna de vida al Congo Belga y todo Inesita querida A eso le llamo yo, tener clase No te fíes, Norma No te fíes, Norma Porque estos que se hacen los que tienen clase son, después, los que te piden las porquerías más grandes, Norma Vicky, ¿dónde está mi bombón juvenil? Vicky Más que bombón, parece un chicle globo infantil, mirá Está en ese local probándose ropa, mamá Inesita querida ¿No te parece demasiado chico? Bueno, demasiado chico tal vez para ustedes, que no saben disfrutar de este presente eterno No sabés cómo te fichan los hombres cuando te ven con este cutis bronceado Porque saben que debajo hay carne firme y cálida ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Ay, pero qué hermoso lugar! ¡Qué hermoso lugar! ¡Flo, te felicito, te felicito! ¡Ay, Guine! ¿Cómo estamos con esa tonalidad? ¡Ay, tan hermosa, Guine! ¿Cómo estás con esa tonalidad suculenta? Bárbaro, doctor, me siento Naomi Cam Me alegra, me alegra que sepa valorar su belleza Pero, disculpen, pero recién vi que salía de aquí Darío Socorra Ganea El del sobretodo Lo conoce, doctor Ay, no me diga, usted sabe algo, doctor Cuente, no se haga el sota, doctor Bueno, se operó la nariz con un colega Y como le quedó mal, le hicieron un trasplante de carne ¡De narga! ¡Pero, peorrea! Entonces hay que saberlo todo de un hombre Antes de decirle que sí No, Norma, estás loca, estás loca Hay que decir que sí primero Antes de saber todo de cualquiera No, no, no ¡Vicky! Vicky, querido, espera que enseguida llamo hoy Te compro ese jean que te estás probando Norma, fíjate cómo le queda el pantalón a ese chico Cómo le marca todo acá delante Perdón, perdón ¿Vos sabés qué? Me parece, ¿no? Me parece que el bronceado se te está pelando un poquito, mirá ¿Por dónde? Pero es lógico, es lógico Hasta que la pieza de costumbre puede pasar Pero ve, doctor Aquí está el pellejito Ay, doctor, dígame que puedo tirar Ay, qué lindo, qué lindo, Norma Me trae recuerdos de cuando era chica Más chica, ¿eh? ¿Te acordás cómo nos pelábamos al sol allá en la chácara en el tanque australiano? ¿Te acordás, no? Puede tirar, pero despacito ¿Te sabes, doctor? Que a mí me encanta sacar pellejitos, arrancar calcaritas y apretar granitos ¿Usted no necesita personal auxiliar? Ay, Norma, por favor, qué decís Por favor, si el doctor trabaja con personal especializado en Estados Unidos No con enamorados del pus como vos que te la pasás apretando granitos Bueno, Inesita, no puedo más Déjame que voy a tirar Cuidado, cuidado, cuidado Aquí está, ¿ves? Es esa... ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué te pasó? Mejor me voy, ¿eh? ¡Eh, Vicky! ¡Vicky! Inesita Se fue, Vicky, no me dejes, Vicky Tenemos que escuchar todos los compas que he comprado Ay, si fuera más que un pellejito, por favor Dios mío, ¿qué le pasa, doctor? ¡Voy! ¡Ventra aire! ¡Ventra aire por acá adentro, doctor! Se ve que se desprendió el tejido policular ¡Es raro! ¿No habrá abusado de la cama solar, Inesita? ¿Soy yo todavía, doctor? ¿Qué voy a abusar de la cama solar, doctor? Si yo le entendí claramente Usted me dijo que podía pasarme cuatro horas por día para empezar, doctor ¡No! Una hora cada cuatro días Entendió mal, Inesita Pero ¿cómo lo puede ser, Dios mío? ¡Ay! ¡Ay, cómo cuesta ser joven, doctor! Yo no sé las adolescentes cómo se las arreglan ¿Esto se puede... ¿Se podrá pegar, doctor? ¿Usted cree que se podrá pegar? ¡Florencia, querida! ¡Florencia! ¡Trae la cinta adhesiva, Florencia! ¡Esto me lo tiene que pegar, doctor! ¿Y yo que estamos me lo podría borrar un poquitito para el costado, doctor? ¡Florencia! ¡La cinta de pegar, Florencia! Esta es buenísima ¿Te gusta? ¡Ay, te gusta, papi! Me parece un poco escandalosa Te va a quedar un poco chicona ¡Ay, pero mi amor! Si vamos al Caribe, papito Que es el centro del color y la alegría Bueno, bueno, también Si a vos te gusta, llévalo ¿Me la pruebo? Ok Por acá, por acá ¡Florencia! ¡Florencia, mamá, feliz! ¿Qué me vas a comprar? ¿Qué? ¿Qué voy a comprar? No, porque aquí la venimos acá Me tengo esto del día cerrada acá dentro Y la única que se compra cosas ¡Oh! Yo sabía que quiero una minifalda Una minifalda chiquitita, chiquitita Que se me vea todo de adelante y todo de atrás Y un cuartín Y un cuartín Y los dos de fuera con unas latras ¡Lora! ¡Lorena, portate bien! Pero no es que esta No es una tienda para nenas Bueno ¿Y es una tienda para hombres, ma? No, tampoco ¿Cómo hace una tienda para hombres? ¿Qué quiere hacer papá acá adentro? ¡Está papá! ¡Adentro está papá! ¡Papá! 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 ¡Estamos nosotros que vinimos! ¡Está comprando ropa! ¡Qué palabra! ¡Qué sorpresa! ¿Qué hacen acá? ¡Qué lindo! La sorpresa es mía Fíjate Porque nunca pensé Encontrarte en una tienda Para mujeres No creerás Que he cambiado de hábitos Bueno, papá Mamá Supre dice que vos Sos capaz de cualquier cosa Linda manera De educar a una hija Queridos, y ahora voy a hacer un curso de psicopedagogía Y lo voy a pagar con la mensualidad que me pasás Es verdad, papá Hablando de plata Mira, yo también necesito muchas cosas Para ir a la escuela, por ejemplo, necesitaría un auto Pero no te voy a pedir un auto Quiero una moto Para correr en el autódromo municipal Con su levita menem O con el junior El junior Con vos, con vos en la cosa Ya empezamos, ¿eh? Seguro que dejaste de comer para salir de compras Comprame algo, papá ¿Sabés qué quisiera? Un mini short Chiquitito, chiquitito Un chaleco de corajete Me voy a gastar el piso Y unas botas Botas italianas Que usa todo el mundo Con una plataforma grande así Hola Ay, mira quién es, ma Es Paola La novia de papá Botas así, ves, quiero Mirá Mirá, mamá Dale, comprame ¿A dónde van a ir? ¿Van a salir? ¿Van a ir a algún lado? ¿Cómo le va? Bien ¿Qué se besen? Besala, ma, dale Está bien ¿Qué se besen? ¿Qué se besen? Porque ella es como mi segunda madre Yo voy a tener dos madres y dos padres Yo pregunto ¿De compras? Ay, sí Lo que sucede es que no quiero viajar Con los mismos trapos que usaba el año pasado ¿A dónde van a viajar? Bueno, vamos a hacer Vamos a hacer un viajecito ¿Qué? Yo pido, yo quiero ir hoy No, no, no puedo decir Porque tienes que ir a clase No podés faltar a la escuela Yo puedo faltar Porque además yo no aprendo nada No sé nada Y en la escuela está de huelga todo el tiempo Ya no Y déjame ¿A dónde van a hacer el viajecito? Bueno, vamos a hacer un viajecito por América ¿América? Ah, América ¿Qué lugar? Sí, sí, no ¿Al Paraguay no vamos a ir? ¿Al Paraguay? ¿Al Paraguay? ¿Chile? ¿Paribia? ¿Perú? ¿Al Caribe? ¿Al Caribe? ¿Al Caribe? ¿Al Caribe? ¿Qué me vas a traer del Caribe? Negro, traeme un negro En el Caribe hay negros, ma Yo quiero un negro del Caribe Un negro de la comunidad Y vos vas a hacer dobles, Paula Ay, no Soy muy tímida Me imagino Si tendrías que practicarlo ahora Me practiquen Y ahora hacer dobles ¡Ah, Dios mío! ¡Por favor, Lorina! ¡No! ¿Me vas a traer el negro o no me vas a traer? Bueno, bueno Papito Sí Me voy a cambiar Sí, anda pagando Sí, voy pagando Ya vuelvo Pa, ¿me vas a traer el negro o no? Mirá que mamá cuando se junta siempre con la tía Mimi Dice que lo único que le falta probar es un negro ¡Lorina, por favor, callate! Bueno, te voy a traer algo Pero te tenés que portar bien Qué paradoja, ¿no? Pensar que vos a Paula Le compras todo lo que le compras Justamente por portarse mal Yo no lo puedo creer Bueno, mamá Él se la lleva al Caribe Y a vos, mamá Que al final al lugar más lejano Que te llevó fue al tigre No lo puedo creer Esa zorra le saca toda la plata Y él no se da cuenta Vos tenés que impedir ese viaje, mamá ¿Qué decís, hija? ¿Qué? Y claro Ya es hora de que vos te hagas respetar, mamá No pueden humillarte toda la vida Hija querida Yo haría cualquier cosa Por impedir ese viaje Mirá de... Mirá, yo ya lo hice por vos Mirá lo que tengo ¿Qué es lo que tengo? ¿La tarjeta de crédito de tu padre? Sí, ma, adivinaste Vos sabés que papá se lo olvidó Y cuando salíamos La empleada me dijo Nena, nena Tomá la tarjeta de tu papá Alcanzásela Y yo me olvidé ¿Vos sabés que tu padre Sabés que tenemos esto? Nos mata Tenemos que devolver esta tarjeta, hija Sí, ma Pero antes vos podés hacer una llamada Y podés intervenir el viaje ¿Cómo que lo puedo? Lo podés impedir el viaje, ma Llamamos a la tarjeta de crédito Ah, ya sé Tomá Y vos le decís que esa tarjeta se perdió No, ya sé A ver... A ver... Ah, hola, señorita Si quiero denunciar la pérdida de una tarjeta De crédito Bueno, el número es 00048873397522 ¿Ves sin anteojos? Sí, sí, sí ¿Sabés qué pasó, señorita? Que se la robaron a mi esposo Y claro, yo no quiero que la use otra persona ¿Se imagina? Ah, puede ser Ahora, yo le pregunto, señorita Una simple llamada ¿Puedo, puedo con esta simple llamada Solicitar su captura? Ah, bueno, muchísimas gracias Muy amable, señorita Gracias ¡Eso es! ¡El timbre! ¡Ya va, ya 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 va ¡Lorenzo! Hola ¡Ay, Lorenzo! ¿Está como de quién? ¡Lorenzo! ¿Me trajiste algo? No, no, no ¿Vos sabés que cuando iba a venir a acá me te dejé traer? ¡No, no! ¡No! ¡Me traje, me traje! ¡No, no te traje nada! Bueno, yo te quiero igual, yo te cago ¿Qué pasa, Lorenzo? ¿Qué haces, mi vida? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, sí, sí ¿Se hace egoísta, ma? ¿Por qué me decís que lo dejes y con él para las dos alcanza y sobra? Vamos, Lorena, ¿por qué no te vas a tu cuarto? Anda un ratito a tu cuarto ¡Ah, te decías que tenés frío y llegó él y te sacaste todo para que te vea las tetas! No, anda a tu cuarto que yo tengo que hablar con él No, no, déjame quedarme, ma Hija, anda a tu cuarto Déjame quedarme ¿Lo ves vos? Esta casa cuando papá te la dejó, cuando repartieron los bienes Sí Es de las dos, yo puedo caminar por cualquier rincón de la casa tranquilamente Sí, no, pero usted ahora se va a ir a su cuarto No me voy a ir a mi cuarto, ma Me quiero quedar para ver qué pasa cuando vos le decís Dame la hora, dame la hora, que es lo que te da Lorena, pero haceme el favor, andate a tu cuarto, Lorena No, no voy Lorena, andate a tu cuarto que después yo voy a hablar con vos No sabes que me estás gritando Y dice el psicoanalista que cuando esas cosas me hacen mal a la sensibilidad Pero vos no haces caso, Lorena Bueno, voy, pero porque tengo ganas de ir yo Ay, la preciosa, nada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estás echada, acabas de perder tu puesto de trabajo totalmente ¿Pero por qué yo qué hice ahora es? ¿Por qué? Todavía preguntas por qué Primero que estás durmiendo en horas de trabajo Y segundo que estás durmiendo Mansiliando con tu sucio cuerpo en la cama de tu patrona Y bueno, ¿qué querés, viste? Sí, me dormí porque estaba cansada Porque a la noche no duermo de lavarte a los calzones, sucia A la noche no dormís, no me hagas hablar porque no dormís A mí no me amenacés, no me digas ninguna porquería esa Porque te voy a poner del otro lado de la frontera Pero, en la frontera de Paraguay Pero del lado de Colombia te voy a poner Para que te caguen a ti los pum, pum, pum Y yo, ¿a vos sabés lo que te voy a hacer? Curepa, te voy a pasar a cuchillo por todo tu cuerpo, cachipelón ¿Y cuándo lo vas a hacer? Porque siempre lo amenacés y nunca lo hacés No tenés coraje, no me amenacés Porque vas a volver a venir para acá ¿Qué serés ahora? Vos sos como una esclava mía Vos tenés que llamar a este teléfono que yo estoy marcando Cuando conteste la señorita, ¿me entendés? Vení para acá No me pegué No te voy a pegar todavía Cuando conteste la señorita le tenés que decir La tarjeta la tiene su señora ¿Qué señora? No me tenés que preguntar qué señora La tarjeta la tiene su señora y ella va a entender Bueno ¿Entendés? Bueno Tomá No me pegué No te pegué No me pegué Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Ya voy, ya voy ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Papá, papá, papá Capito, ¿cómo te quiero? ¿Cómo te compraste algo? Mi tarjeta de crédito Quedamos en que vos me compramos algo Quiero mi tarjeta de crédito ¿Qué es un pedido? ¿Qué? No te hagas la inocente y devolverme la tarjeta de crédito que me sacaste en la tienda Una señora me llamó por teléfono y me dijo que vos la tenías Fíjate que yo no la tengo ¿Ah, no? Te voy a revolver toda la casa y vas a ver cómo aparece Vos a mí no me vas a revolver nada Ay, ma, dejá que te la revuelva Mirá, Lorenzo, ¿qué tenés acá? ¿Qué, qué? Una tarjeta de crédito Es una tarjeta de crédito De la misma marca Y se llama igual que vos, Lorenzo ¿Pero qué es esto? Mi tarjeta de crédito Ah, vos estabas detrás de todo esto sinvergüenza Vení, sacámela a mí Yo no quiero la que te la Vení, sacámela a mí Esto es cosa tuya, ¿no? Ay, ma, alguien tiene que ser culpable Pero, Lorenzo, no tiene nada que ver, Lorenzo Bueno, mamá, pero a la hora de salvarse Siempre dicen que las mujeres y los niños primero Ay, ay, Freddy, así nomás no ¿Qué te cuesta ser un poco prolijo alguna vez en la vida? Pero que valga, es un masaje para cinco cubiertos, negrita Ponía arriba, Freddy, ponía ahí arriba Por favor Ay, Dios Hola ¿Hola? ¿Sí? Ah, el aviso No, no, sí, yo por el aviso Te explico, te explico El chantala es una disciplina milenaria Es un masaje que le hacían las madres hindúes a sus hijos pequeños Para relajarlos integralmente y que entonces les fluyera toda la energía cósmica ¿Eh? No, hace años Yo estoy en esta disciplina como en otras disciplinas alternativas ¿Eh? ¿Qué guarango, Freddy? ¿Pero por qué no le vas a hacer masajes a la puta maquilla? Andate a la mierda, asqueroso Es un asqueroso de mierda Lo que diga aguantar, Freddy, no es el primero Que llaman, toman en cuenta los avisos del diario para hacer estas cosas ¡Otro más, Marga, otro más! ¡Otro más, Freddy! Entre los cochinos estos que joden por teléfono Y los otros que llaman para hacer curaciones milagrosas Me van a desarmonizar, Freddy ¡Marga, a ver si vamos a encarar por ejercicio ilegal de la medicina! ¿Qué, qué ilegal? ¿De qué estás hablando, Freddy? De ilegal, por favor Yo traigo soluciones alternativas, Freddy ¿Qué te lo tengo? ¿Cuántas veces te lo tengo que meter en la cabeza, por favor? El chantala ya existía Hace... He leído, he leído que hace mil... No, dos más, más Mil antes de Cristo Pondría que dos mil, tres mil años Pero qué decir, Marga Hace tres mil años no existía ni el churrasco Mirá lo que te digo, Alfredo Mirá lo que te digo, Alfredo No me dejes a comparar el churrasco Un pedazo de cadáver muerto Con una disciplina tan antigua Yo te digo que casi no existiríamos nosotros Si no hubiera existido el chantal Y sin el churrasco tampoco existiríamos ahora Dios mío Si fuera por vos Si fuera por vos Estaríamos todavía como los pica piedras Masajeando vacas estaríamos ¡Muy de porca! 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 ¡Ay, chicos! Antes de que llegaron Porque me está por el viaje ¿Qué consiguieron? Sí, trajimos todo Pero salió caro, Margarita, ¿eh? Salió como 70 pesos Bueno, no importa, no importa Porque esto lo vamos a recuperar Esto va a salir de la plata De la tarifa del masaje Y este tío, mira ¡Eh, mamá! Banana, tiene olor a banana La bebé no sabe leer ¿Qué van a venir? Ay, por favor, por favor Por favor, no sabe Los nenes que ya estuvieron Ya lo tengo toda la tarde Ocupada Por favor Ya te doy, Natalia, querida Ya te doy Tomá, acá tenés cual ¿Cuánto salió? 70 70, toma Parra, lo tenías escondido ahí Sí, sí Lo tenía acá abajo del bude Tenía acá la medibacha Pero no te preocupes Porque ya voy a cambiar el lugar Ya vi que te diste cuenta No importa, porque a mí me gusta meter la mano En los calzones ¡Uy, qué cualgantito! Por favor Me desarmonizás, Freddy, así Por favor ¿A quién enganchaste, che? ¿Cómo a quién enganché? ¿Cómo a quién enganché? Ya debe estar por venir Ya debe estar por llegar Ya una señora Va a traer al hijo Tiene... Parece que el chico está muy tensionado Porque aunque parezca mentira Los bebés En este mundo actual En el que desgraciadamente nos toca vivir Se estresan como cualquiera Ellos reciben toda la mala onda Que tiran los adultos Y el chiquito queda todo tenso Y a Ramirito cuando era chiquitito Le hacía masajes también Qué esperanza, querida Qué esperanza Ramirito fue tan tranquilo Dormía a las 24 horas del día Y llenaba pañales de mierda Eso fue lo único que hizo Igual que ahora, prácticamente Eh, eh, eh ¿Por qué me hacía masajes? Sí, tu padre Tu padre no me ha masajado La psicopedagogía de tu padre Te estrellaba a golpes Contra las paredes de tu padre Por favor Así quedó No, no te equivoques, Freddy No quedó así Ya vino así de fábrica El timbre El timbre Amiguito al dormitorio Freddy al dormitorio ¿Qué hagas? Se me meten, me escuchan Me escuchan un minuto Se me meten acá adentro Duermen, miran televisión Hagan cualquier cosa Pero no jodan acá ¿Yo? Vos Nati querida Vos Nati querida Vos vas a ser Mi asistente Nati querida Eh, eh, sí Eh, ah Eh, no sé Pero ¿Usted dirá? Buena señora Eh, creo que Mi mamá habló con usted Vengo por El masaje Shantala ¿Qué? No ¿Qué? ¿Vos sos el bebé Del llamado? No Debe haber una equivocación Porque El Shantala Es una disciplina Que Pero no se preocupe señora No busco nada raro Solamente necesito un masaje Serio Y místico Bueno Le estoy explicando Yo creo que Lo que pasa es que El Shantala tiene que ver Con la disciplina Con los bebés Con los niños pequeños Chiquitos ¿Le estoy qué? Le estoy explicando Pero bueno No sé Si se trata de un masaje serio Lo que usted está buscando Claro Eh, mire Lo que yo necesito Es descargar tensiones Con algo más Espiritual Si se nota Que tiene unos nudos nerviosos Va Nena Margarita Por favor Vos sos el asistente Vos sos mi asistente Anda para adentro Anda para adentro Margarita Pasá Vení Pasá Permiso Si Bueno querido Vamos a hacer una excepción La clave ahora Es que vos tendrías que relajarte Y tirarte acá Arriba de la mesa ¿Me saco todo? No No Lo que mi ayudanta Quiso decir Es que te saques Todo Menos la ropa interior Obviamente Lo fundamental Ahora Es relajarse Para hacer una conjunción De uno mismo Con el cosmos Y en enfisarse ¿Me hacés como Margarita? Sí ¿Te ayudo? Sí, gracias No te preocupes Porque no soy un bebé No, no No, si ya Ya nos dimos cuenta No, este Qué casualidad Recién me doy cuenta Que me haría falta El aceite de impatiens Vamos a hacer algo Yo vengo enseguidita Lo que tenés que lograr Ahora es relajarte Es inspirar Tomo aire Voy largando Tomo Largo Yo vengo enseguida Y vos Ojito Ojito Ay me calmo Me calmo Me calmo Estoy bien Estoy bien Soy una Con el cosmos Me gusta ser mujer Inspiro 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 Enferno Es a los calmantes Es bastante La mesita de luz La mesita de luz Margueta ¿Está todo bien Margarita? Está todo bien Buenito el nene No llora ni nada No Pero mira No hay nada Quédense tranquilitos Acá Quédense tranquilos Viendo telos Nosotros tenemos Acá hoy Vamos a ver Para rato Tengo hambre ¿Puedo ir a la cocina? No Ramiro No empieces Ramiro Yo te pedí Por favor Yo tengo gente ahí En una situación Que estamos concentrando No me vas a desharmonizar No me vas a desharmonizar el trabajo Ramiro Pero che Voy a la cocina Se cuelgo y listo Se quedan acá los dos ¿Me entendieron? ¿Me oyeron o no? Nosotros tenemos que Hasta que termine No se muevan No se mueven Bueno A la larga Disculpala querido Disculpala A ver A ver A ver A ver A ver Muy relajado Tenés que sentir Yo no voy a rozar el cuerpo Te voy a mandar la energía Toda con la palma De la boca Tenés que abrir Todos los chakras Abrir todo bien abierto Así es un bloque de granito Qué tensión que hay Alfredo Yo dije que le pasaba algo raro Se está freneando Un pato vilca ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Esto no es lo que parece Esto no es lo que parece Freddy Marga Devante mis propias narices ¿Pero qué tiene? Este tipo Que no te ha encantado ¿Quieres que te diga Qué es lo que tiene Él que no tenés voz? Por favor Y yo te lo voy a matar Y vos vas a escolar después No te voy a hacer Todo lo vas a hacer Me salió para el carro Y por saber que me desanjo Y yo paro No te voy a pasar Todo lo vas a hacer Estoy calma Estoy calma Estoy bien Estoy bien Soy luna con el universo Me lo sacaron de las manos Lo tenía Porque me pasa Y me gusta salvar Soy luna con el universo No Felipe No habrá la canilla Felipe ¿Por qué mamá? Porque se está bañando La manda Pobrecita Ya se tuvo que bañar Con agua helada Porque antes Ella se bañó La Clotilde ¿Y viste la Clotilde? Para enjuagar Todo ese cuerpo Enjabonado Necesita el agua De todo el barrio A propósito De la Clotilde Algo raro Le debe pasar Esta semana Se bañó Dos veces Para mí Que ella Se estaba bañando Porque hoy Venía el electricista A arreglar El tema Del inodoro No mamá El plomero No Felipe El plomero Porque si se enfría Se ponen duro Como una piedra ¿Entendés? Deja el duco Felipe Toda la vida Metiendo las cosas En la cacerola Felipe Esperá un poco Que ahora comemos Todos juntos Felipe No me hambre Mamá Pase Santiago Pase Y siéntese Por favor Porque mire Mi hija se está bañando Y va a tardar un poco Siéntese Está bien Clotilde No hay apuro Dígame ¿Le puedo servir Un cafecito? Bueno Gracias Ya era hora Felipe De que vinieran A arreglar El inodoro ¿Vos sabés Que a mí Ya me dolían Los brazos De cargar Los baldes Con el agua Además Vos Felipe Sos un asqueroso Siempre Deja Los submarinos Flotando En el inodoro Ay Clotilde Que perfume Que limpia Que estás esta semana ¿Eh? ¿Qué está diciendo? Abuela Yo me baño siempre Vamos ¿A qué hora comemos? Clotilde Y mira Vamos a tardar un poco Porque todavía Amelia no se terminó De duchar Ah Felipe Me parece que Santiago Va a necesitar ayuda Para arreglar el inodoro ¿Ya llegó? Sí Justamente Yo venía para Hacerle un cafecito Ah Deja de No, no No, no El cafecito Lo hago yo No, no El cafecito Lo hago yo Si yo estoy Lo hago yo Abuela Lo hago yo Pero caramba Abuela Ay yo no sabía Que había un hombre En la casa No, no, no No se preocupe Que yo no vi nada Es que yo tengo Tanta vergüenza Con ese cuerpo Con ese cuerpo Que le dio la naturaleza Usted no tiene por qué Tener vergüenza Pero qué hizo Abuela Mire, mire Lo tiró todo Ay vos andá Vos andá Que yo se lo llevo Clotilde Mire, mire Mire lo que hace No te conviene Dejarlo solo Que se te puede escapar Anda, anda Pero qué bueno Permiso Sí, sí Sí Vaya, vaya nomás Claro Pepe, permiso Qué malón La abuela Santiago Se empeñó En traerlo a ella Bueno, muchas gracias Santiago se llama Sí, sí Ay, ay ¿Qué hizo? Abuela Por favor Pulpa tuya Pulpa tuya Que me empujaste Pobreón Espere Santiago Le voy a traer una crema Sí, sí Abuelita No es nada No es nada Sóplese Sóplese Que se quemó ¿Le duele? ¿Le duele? No, no Ya pasa Abuela Ya pasa No, ya pasa Culpa suya también Culpa suya Porque usted estaba distraído Eso Eso le pasa Por estar enamorado Tiene La cabeza En otro lado No, pero Enamorado Sí, enamorado Enamorado Conmigo no tiene Que mandase la parte Yo me di cuenta Desde el primer día Que usted entró En esta casa Como Cuando la mira A usted le corre la baba No, no Pero Abuelita Me parece que usted exagera ¿No? No es para tanto No exagero Si hoy ella Se bañó Porque venía usted ¿Se bañó por mí? Claro Ah O sea que No la sorprendí Se puso la toalla Para seducirme Sí, claro Ella necesita Un hombre al lado Mamá Los ñoquis Se le abrió Toda la bragueta Los ñoquis Se consume el agua Mamá Esta crema Esta crema tiene una peculiaridad ¿Vio? Que al principio Arde muchísimo Pero después Es como si no se hubiera quemado Bueno, gracias A ver Sí A ver Ay, qué bien Escucha, Felipe Escucha Sí, mamá Sí Qué asco Rosa la gorra Están pegados ¿Cómo no van a estar pegados? ¿Sabes? El tiempo que hace a ella No se le arrima a nadie Felipe Hablo de los ñoquis Mamá Ah, la harina La harina Que no es buena Porque compré la de la oferta Felipe Estaba llena de gorgojo Son esos bichitos Viste, negritos Como cucarachitos ¿Qué está haciendo, abuela? Ay, Dios Estoy colando dos ñoquis Como a vos te gustan No, mamá No, mamá No, mamá No, mamá No, abuela Yo eso no lo voy a comer No, no lo voy a comer Porque estoy a dieta No, no Vos tenés que comer Tenés que comer Mirá que los hombres Las prefieren gordas Mirá al electricista Cómo se enganchó con tu madre ¿De qué está hablando, abuela? Sí, sí, la verdad Yo lo escuché cuando Bueno Hacían cosas propias de las parejas Sí ¿Es que yo no lo puedo creer? ¿Qué te me estás diciendo? Eran como dos niños jugando ¿Y los niños? Claro Todos tenemos un niño adentro Y tu madre con el cuerpo que tiene Debe tener seis o siete Bueno Listo Bueno, ¿cuánto le debo, Santiago? Nada, nada, Clotilde Si era una pavada Tuve que poner un ganchito Que se había salido Nada más Sí, no, Santiago Pero yo no puedo abusar De esa amabilidad Por favor, cóbreme No, no, no La próxima vez Está bien, Clotilde La próxima vez Mire, usted es muy gentil Pero yo no puedo abusar De esto y además Yo no sé cómo agradecerle No, por favor Si fue un placer No, no, no Tiene nada que agradecer Bueno, por lo menos ¿Me acepta una invitación A comer con nosotros? No se moleste, Clotilde No, no es una molestia Es un placer Esteban no probó No, sí, está muy rico Sabuela, está muy rico Y vos, Felipe No tenías tanta hambre No comes nada Se me fue, mamá Además se me hizo tarde Y me tengo que ir Ay, Dios La manda se entiende Porque está haciendo dieta Pero vos, Clotilde No comiste nada No tengo ganas, abuela ¿Alguien quiere que le traiga algo De la pizzería? Bueno, hasta luego Que Felipe, espérame Que te tengo que hablar Esperá Este, bueno Yo voy a preparar Un poco de té Bueno Yo lo acompaño Pero mametito ¿Qué hace? Solo, mamito Ay, así que te bañaste Para mí Ay, me hubieses dicho Mi vida Y te venía a enjabonar yo Pero Santiago Por favor, Santiago ¿Qué hace? Ay, qué haces, Santiago Mirá, Felipe No podemos seguir comiendo Las porquerías Que cocina tu mamá ¿Y qué crees que hagas? Un muchacho bueno Y trabajador Le se consiguió La Clotilde Hasta el carácter Le cambió Lo que puede El amor El esor Ven, hay que poner un poco De orden en el escritor Le presté todos estos libros A Jorjito Que ya se los leyó Como lee A veces no viene a trabajar De todo lo que lee Ya va, momento ¿Quién es? No estoy esperando a nadie ¿Quién era? Buenas Permiso Pase ¿Quién es? El señor García ¿El señor quién? El señor García Soy yo Encantado, mucho gusto ¿Cómo le va? Podría pasar Introducirme ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cómo le va? Ay, la emoción Lo ha tartamudeado No ¿Qué la emoción Le ha hecho decir ¿Me buscaba a mí? Sí, lo buscaba Empezamos por el principio ¿Me buscaba a mí? Sí, lo buscaba a usted Porque yo resulta Que soy periodista ¿No? Si podría pasar Pase Pase, por favor Tome asiento Siéntese Sí, si camina un poco así Porque los tacos altos Sí, tome asiento Sí, soy medio Como cancha en griego ¿Quién es periodista? Sí, soy periodista No, usted me había pedido Alguna entrevista No, no, no Yo no le pedí nada No acostumbro a pedir nada a nadie ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Quieres saber dónde lo pongo? Tome asiento Bueno, usted dirá ¿Qué viene? ¿Para hacer un reportaje? ¿Para hacer una nota? Sí, sí, sí Realmente yo venía Para hacer una nota ¿Usted conoce El diario El Clarín? ¿Cómo no voy a conocer el diario? Estoy trabajando en Canal 13 Diario El Clarín Forma parte del holding De esta empresa ¿Ah, sí? ¿De parte de quién? Del holding Vendría a ser una cantidad De empresas juntas Que se amontonan Es el diario Es el canal 13 Otras empresas Que yo desconozco Pero que La radio también Todo ¿Usted trabaja para la señora Ernestina de Noble? ¿Quién es? La dueña del diario Ah, bueno Porque usted le chupa media Que se para toda la vida Yo no la conozco Señorita, no le voy a permitir Que usted viene Se mete acá dentro De un lugar de trabajo Y viene a decir Chupa media de entrada Yo a usted no le digo nada Acerca de lo que usted chupa Ay, qué simpático Bueno, mire en realidad ¿De qué diario es? Yo no voy a hacer una nota Si usted no me aclara De qué día Se lo digo con toda tranquilidad De qué día Ahora puede hablar Ahora puedo hablar Yo le quería notificar Señor, este, Gasalia Aparte de que usted Me tiene completamente copada ¿No? Este De que en realidad Yo pertenezco al diario No al clarín Sino al clarinete Que es de Alderete Un clarinete de Alderete Que se rompe los... Claro Usted búsquele La consonante que quiera ¿Y usted lo armó Las dos consonantes Para que yo no le venga diciendo esto? Claro Le estoy dando el pie Qué fina Qué señora tan fina ¿Sabes qué me hace acordar? ¿A quién? A Iris Margar La actriz es tan famosa La gran actriz argentina Bueno, bueno Este ¿Usted no se ha dedicado nunca A las tablas? ¿A las tablas? ¿No se ha dedicado al teatro? No, no, no ¿Usted tiene algo? He tenido un novio Que manejaba muy bien La galopa, ¿no? Pero... ¿Y usted ya no quiere Hacerlo en el teatro? El teatro de las tablas Las tablas me refiero Al escenario No voy a decir A la tabla de madera Ah, yo lo entendí mal Bueno, ¿en qué íbamos? Bueno, no sé ¿Usted me tendrá que preguntar algo? Ah, sí, es verdad Ahora, para un reportaje ¿Te trajo el grabador? No, no, yo no lo traje, no Pero se va a olvidar Sí, pero me va a fanar Lo que voy a hacer Pero se va a olvidar De lo que estamos hablando ¿Dónde va a quedar documentado? Lo que vamos a conversar Usted, usted déjeme, tranquila Yo la dejo tranquila ¿Usted tiene conque? ¿Si tengo conque? ¿Usted tiene conque? No entiendo que se tiene conque Y me hace psicólogos ¿Qué es lo que usted dice? Vamos Una mujer tan fina Siente esos gestos Si tiene conque Acá tiene Mira, era esto Lo que yo quería decir ¿Me va a notar cada cosa? Bueno, no, no Voy a ver por dónde voy Porque estoy tanto Qué señor Ah, bueno Vamos a ver si es claro Lo que yo le tenía que decir ¿Qué me va a preguntar? Claro, yo Le venía a decir este asunto Ahora viene lo Lo primero, ¿no? ¿Usted cómo se llama? Pero si usted misma Me preguntó si yo era Antonio Bazao ¿Me llaman Antonio Bazao? Ah, pero hay muchos Que se llaman de una manera Y son de otra Si es seudónimo A lo mejor usted González O qué señor No, no, no Como Pinky Que no se llama Pinky Pero le dicen Pinky No Ah, ¿sí? No, yo me llamo Con el nombre mío Antonio Bazao Con ese nombre de trabajo Con ese nombre de conocidos Tanto en este país Como en el extranjero Sí Bueno, ¿qué quiere que le hagan? Yo trabajé en otros países Trabajé en Latinoamérica Trabajé en España Trabajé en los sótanos Sí, trabajé en los sótanos Con todo lo de Murillo Con todo lo de Murillo Con todo lo de Murillo Bueno, ¿este la edad? Ahí viene lo jodido La edad treinta y cinco Treinta y cinco años Tengo la edad que represento Mejor que no la pongan Los artistas no tienen edad Bueno, ¿la profesión suya De qué se ocupa? Soy actor ¿Usted es una profesión esa? ¿Cómo no? Sí ¿Y le da? ¿Le da como para pucherear? Es más profesión que la tuya ¿Y usted sabe cuál es la mía? Se nota Se me ve del libro No deje la lapicera Usted se supone que está anotando Ah, se supone que está anotando Claro, si no la gente no le creerá Esto lo tenía que decir bien ¿Qué otro dato me tiene que preguntar? Bueno, es Ni leyendo, ni leyendo puede Ni leyendo Bueno, miren Por favor, no me saques del personaje Por favor En realidad lo que yo vengo acá Es la parte más jodida del asunto ¿No? Yo le vengo a consultar a usted Sobre el asunto de la jubilación Ahora le voy a pasar a decir ¿Cómo me va a consultar sobre la jubilación? No me vino a hacer un reportaje No, no Todo va incluido Por el mismo golo Todo Pero, ¿y qué me va a preguntar de la jubilación? Yo le tengo que preguntar Las AFJP El AFJP Pero usted me está sacando toda la letra ¿Qué coño vengo así a la calle? Pero la jubilación ¿De qué me va a venir a preguntar ahora? Pero yo le digo, mire Yo le voy a decir Yo no me voy a jubilar Todavía no tengo edad para jubilar Pero espere Todavía falta para que me diga eso Yo no me pienso jubilar Bueno, mire Tenemos la del Estado Sí, tenemos la del Estado Tenemos la del Estado Tenemos Le digo la que yo le... Pero el Estado mismo dijo Que cuidado Que ellos van a seguir robando Van a seguir robando Entonces usted elija Si usted quiere afanar Háganse del Estado Una jubilación privada Este, la AFJP La JP La HP Tiene también ¿Cuál le gusta de todas ellas? También no me gustó La Gran P La Gran P Bueno, eso la voy a anotar Porque todavía no la teníamos No la teníamos Así que usted No, lo que pasa es que las AFJP Han hecho una propaganda Como si fuera un supermercado Tendrían que haber Hecho una cosa más seria Explicándole a la gente un poco ¿Usted cuál hizo? ¿Usted cuál se hizo? No, yo ya me la hice cerrando ¿Usted se la viene haciendo A todo el mundo? Bueno, sí A las altas esferas Por ejemplo Al ministro de Economía Se la hice ¿Y? ¿Ah, sí? Sí Me fue bien ¿Y lo dejó un poco más tranquilo? Sí Un poco más tranquilo Va a ser nuevas disposiciones A raíz de eso Sí Bueno ¿Y usted cuántos años tiene? Ya que me preguntan No, este ¿Qué me dijo? Que estoy medio desorden ¿Usted cuántos años tiene? Bueno, vamos a terminar Primero con lo suyo Después le voy a decir Lo que pasa es que veo que medio que se estancó ahí No, no ¿Usted por qué me quiere poner en evidencia? No te quiero poner nada Bueno, escúchame Tengo que terminar de hacer el artículo este Y del informe ¿No? Terminemos Usted al final No se hace del Estado No se hace Es mi problema Yo no lo quiero ventilar Usted es una periodista No quiero venir a pegar Bueno, entonces Usted no se hace de ninguna ¿Quiere que le diga lo que pueda hacer? ¿Qué? Hágasela del mono Entonces Pero te fuiste muy rápida No, si tiene mamazo Ahora sí me pregunto ¿Cuántos años tenés? Bueno, ¿cuántos años tenés? Bueno, yo en realidad tengo 30 años 30 años Tienes que 30 años con los grandes del buen humor 30 años con mesa y basurto 30 de cine 30 de teatro 30 de televisión 30 de constitución Estoy por terminado todo esto ¿Tan pronto se va a ir? Sí, sí Porque ya no tengo más letras Me voy a ir Además me están ventilando cosas que no me interesan Así que No, me voy a ir Yo encantada para los vistos Entonces usted al final no se hace de ninguna No Usted no se la va a hacer No, usted se la hizo aneusta también Ah, justamente, mire Le iba a decir eso Usted me adivinó Gracias Ay, Dios mío La verdad es que yo lo iba a ir a hacerse a la neusta Ni neusta no está ¿Cómo que no está? No está, no está ¿Y usted cómo sabe que no está? Porque él dijo que se fue a dar vueltas en la plaza con Norma Pla Ah, claro, yo lo oí Claro, por televisión que él dice Ah, si yo me tuviera que hacer la jubilación Tengo usted que ir con la Norma Pla A dar la vuelta a la plaza A mí me da lástima, a mí me da lástima ¿Por qué me da lástima? Tipo que es un pobre tipo que no tiene nada Tendré que dar la vuelta a la plaza con la playa A lo mejor te viene en cara también como ella y todo eso, ¿no? Sí, yo no sé a quién vas a hacerse Si hay alguno acá que quiera que se la haga Que se presente y que me diga Este... Usted no quiere que se la haga No, no quiero que me haga Usted no quisiera sentarse en mis rodillas Ay, por favor, ¿pero usted? Ay, ¿pero quién me ha tomado usted? No, no quiero ¿Usted por quién me ha tomado? ¿Cómo me voy a sentar en sus rodillas? Soy una periodista, soy una mujer decente Vos sos un travesti, me parece Tú sos un travesti y no lo querés decir a nadie Yo soy muy mujer y muy lo que tú piensas Bueno, gracias, señorita Le agradezco mucho No, no me habéis dicho algo de las rodillas Tú es hora Es que ya llegamos casi a las diez minutos Estoy llegando Ay, qué bien que soy Ay, la verdad Déjame que me acomode Acomódate mejor Le agradezco mucho Ay, qué gracia Estaba tan... No te creas que no te reconozco Y yo no sé quién sos Sabes quién sos Sos concha vos Te diste cuenta cuando me sentí Cuando entraste me di cuenta Que las conchitas Fernández no me ven y se joder a mí Ay, Antonio, es que no puedo vivir sin ti No me vas a vender el verso de que sos una periodista Hagamos nada ¿Por qué no somos la primada vosotros? No, vení la primada La jubilación, no, la otra La otra primada ¿Cómo va, Antonio? Muchísimas gracias, conchita Nos vemos el viernes Sí, nos vemos ¿Vas a volver el viernes? Sí, igual ¿Qué te pasa? ¿Por qué te pasa? Con ese gato peludo Hasta luego Ay, vos que la tenés cuidarla Yo la cuido Cuidarla para mí, Antonio Cuidarla para mí Hasta luego, adiós Adiós conchita Buenas noches Todos sabemos Qué es lo que hay que hacer para tener un bebé Y lo intentamos tantas veces Hasta que lo conseguimos ¿Quién no se enternece teniendo uno en sus brazos? Pero no todo es alegría Porque el pequeñín está ahí Indefenso Frágil Y usted debe estar alerta Con los ojos abiertos Tiene que correr ante la primera indisposición Pero, ¿usted sabe qué le pasa al chico? No crea que solamente hay que amamantarlo Porque no todo pasa por la boca Hay que revisarlo de arriba a abajo Usted tiene que controlarle la temperatura Escuchar su respiración Retirarle los pañales Para ver cada cuánto lo ha orinado Y también Le tiene que revisar la caquita Tiene que controlarle el olor Saber si está dura Si está blanda A lo mejor Le hacen falta unos buenos masajes Entonces Alcanzará con frotarlo un poco Hágalo siempre Después de la primer mamada Y recuerde Que desde un principio Usted siempre le tiene que estar encima No se queje después Si le llora el nene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!